El concepto ArtKillers nació hace tres años, de la mano de uno de mis socios que forma parte de la galería, Rafael Riedel, y junto a mi persona, que soy artista plástico desde hace unos cinco años y medio aproximadamente, y nos enfocamos netamente en la cultura, en la tendencia pop art, somos fanáticos de las armas también, parte de la galería, o lo que van a ver en exhibición, está inspirado en esto, porque el trasfondo que utilizamos con las armas es darle el sentido opuesto para el cual fueron creadas. La Granada, soy fanático de las armas, como te comenté. En la serie Albedrío significa que somos libres de tomar la decisión cuando queramos, de cualquier circunstancia de nuestras vidas, y coloco un mensaje subliminal con la cinta que lleva la Granada en las boletas, Remove it for Fly, para darle este mensaje al mundo. O sea, es que explotemos en el momento que nos conectemos con esta obra, bien sea emocionalmente, bien sea de alguna circunstancia negativa o positiva que nos pase en nuestras vidas, ese es el mensaje que doy con la Granada. Me motiva mucho el cinetismo, realmente fanático de Cruz 10, artista venezolano, este Jesús Soto también es uno de mis de mis influencias artísticas, tengo influencias de artistas internacionales también. Bueno, ahorita lo que estoy es trabajando en la colección nueva de Time, estoy haciendo un refrescamiento a la sala de la galería, ya esta colección tiene aproximadamente unos cuatro o cinco meses expuesta, siempre se le da rotación muy rápida a las obras, por eso es que el proceso creativo nunca para, estoy en constante creación, innovando. Bueno, yo tengo un estilo bastante libre, me caracterizo ahorita actualmente con el estilo pop art, que es el concepto que manejamos con Art Killers Gallery, pero realmente tengo un estilo diverso, tengo cinetismo, tengo algunas obras geométricas, tengo el pop art que lo estoy implementando ahorita bastante en la galería y en mis obras también. Gracias por ver el video.